Para más precisiones, lo tenemos en contacto al comisario mayor, Cristian Massa, para que nos brinde todos los detalles de lo que dejó esta persecución que generó mucha polémica y sobre todo mucho peligro en la zona en la que se llevó a cabo. ¿Cómo le va, comisario? Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes. Comisario, antes que nada, consultarle si ya hay más detenidos, si se sabe algo más de la causa. Bueno, como ustedes sabrán, ayer 20 horas, mientras se realizaba un dispositivo de seguridad en el barrio Bellavista, personal policial observa a un vehículo, ha querido proceder control, se da la fuga a alta velocidad por distintos barrios, por varios minutos, como habrán podido ver las imágenes que se han difundido en la avenida Fuerza Aérea, que ha cruzado de cárcel. Y bueno, llegas a la calle Vieites, 1600, donde colisiona contra un móvil policial y se procede la aprehensión de un sujeto mayor de edad, con frondos o antecedentes, y minutos antes había descendido una femenina a pocos metros del lugar, también se procede la aprehensión. Este vehículo tenía perdido el secuestro de la ciudad de Azorito, del mes de febrero del cociente mes. En la huida, este vehículo había colisionado a otros vehículos particulares, y como así también había lesionado a algunos personal policiales que lo trataban de interceptar con las motos, donde este vehículo lo colisionó, y bueno, gracias a Dios no tienen heridas de calidad. Hicimos cinco policías lesionados. El personal del móvil que lo intercepta también, tiene traumáticos de miembros superiores, y el personal que lo reduce en el lugar también, como se vea trizado el vidrio, tiene algunas heridas cortantes, debe en los miembros superiores. Comisario, ¿qué encontraron dentro del vehículo? ¿Por qué este hombre emprende esta huida? Porque entiendo que no solamente iba de la mano de que el automóvil tenía pedido captura. Y lo que se pudo observar en el vehículo no tenía nada relacionado a otro hecho delictivo. Lo que se está investigando es si estaban por cometer o no. Lo que tenemos hasta el momento es el vehículo con pedido seco. Bien.